El Espíritu de Dios Y una mente serena El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz Que nos tranquiliza el alma Y nos vincula al amor El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz Paz que es la santa alegría Del corazón donde Dios reina El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz Que nos invita a orar, a tener fe Y a no preocuparnos Aquel eterno dilema entre la fe y el temor Como las dos caras de una misma moneda Ya Jesús lo había planteado 20 siglos antes De que la psicología moderna lo retomara Esto lo encontramos en muchos pasajes de la Biblia En uno de ellos vino a Jesús un jefe de la sinagoga Para suplicarle Mi hija está a punto de morir Ven, pon tus manos sobre ella Para que se salve y viva Y Jesús se fue con él Ambos rodeados de un gran gentío Mientras caminaban Jesús se entretuvo unos minutos Al curar a una mujer enferma Quien con mucha fe había tocado su túnica Poco después Llegaron de la casa del jefe de la sinagoga Unos diciendo Tu hija ha muerto Para que molestar ya al maestro Jesús Que oyó lo que habían dicho Le dijo a este No temas Solamente ten fe Lo acompañó a su casa Y aunque todos hacían duelo por la niña Jesús Tomándole su mano Le dijo Talita cum Que quiere decir Muchacha A ti te digo Levántate La muchacha se levantó al instante Y se puso a andar Dos milenios más tarde El mensaje de Jesús Sigue siendo el mismo No temas Solamente ten fe El Espíritu de Dios Es un Espíritu de paz Que nos da un corazón sencillo Y una mente serena El Espíritu de Dios Es un Espíritu de paz Que nos tranquiliza el alma Y nos vincula al amor El Espíritu de Dios Es un Espíritu de paz Paz que es la santa alegría Del corazón donde Dios reina El Espíritu de Dios Es un Espíritu de paz Que nos invita a orar Para tener fe De no preocuparnos Cuando el maligno te haga sentir tristeza Cuando el demonio te exaspere Y inquieta el corazón Y inquieta el corazón Recuerda Que el Espíritu de Dios Es un Espíritu de paz Es un Espíritu de paz No te preocupes Órate en fe No te preocupes No te preocupes